Bueno, se los decía antes de la pausa de uno de los temas que les anticipaba cuando comenzábamos. Vamos a hablar del sector inmobiliario. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante con estas reformas que han sido aprobadas por el Congreso y que están dentro del DNU que ha enviado Javier Milei con la derogación de la ley de alquileres? Le voy a agradecer este tiempo en este invitado a Ricardo Bailey. Ricardo, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, gracias por esta oportunidad de contactarnos con la gente. ¿Cómo está hoy el mercado inmobiliario? En un momento donde cierra el 2023 complicado, pero es un momento donde el mercado se mueve con aquellos estudiantes que llegan a la capital de la provincia, con algunos contratos que deben renovarse. ¿Cuál es la realidad hoy? Bueno, la realidad es compleja, digamos, porque no únicamente tuvimos un 2023 complicado, sino que un 2022 y así seguimos hacia atrás. Venimos de pandera. Exacto. Bueno, estamos con ciertas expectativas y esperanza que la situación logre revertirse, y aparentemente así lo va a ser con la entrada en vigencia ya del DNU. ¿Hasta cuándo va a estar vigente? No sabemos. Todo depende de la posición que adopte el Parlamento. Pero, bueno, esto está levemente mejorando el panorama inmobiliario. Hay propiedades que están reapareciendo, me refiero a propiedades para el mercado locativo, ¿no? Que en su momento cuando se sancionó la 27.551 se habían retirado en masas, muchas en esa oportunidad habían pasado a ventas. O sea, la retiraron de alquiler, pasaron a ventas, eso hizo bajar un poco el precio de venta, pero no hubo grandes operaciones porque la gente no tiene recursos. Claro. El común de la gente. Con la 27.737 fue como que echaron un baldazo de nasta al fuego. Y complicaron más el panorama, porque volvieron a retirarse muchas propiedades, pero ni siquiera pasaron a ventas, sino que quedaron, digamos, en espera, en una posición expectante, a ver qué pasa. Con el DNU, qué pasó o qué está pasando es que muchas de esas propiedades, algunas de las que estaban en venta y no se vendieron, están volviendo al mercado locativo, y algunas o muchas de las que estaban reservadas, digamos, a ver qué pasaba, están volviendo al mercado locativo. Si bien no hubo un retorno en masa, sí hubo muchas consultas de propietarios. ¿Por qué no hubo retorno en masa? Y por la incertidumbre que se genera desde el espectro político. Que el DNU no lo vamos a aprobar, que vamos a volver a la ley que estaba vigente antes del DNU. Entonces, bueno, a algunos propietarios se lo hace dudar un poco. Pero, insisto, están reapareciendo muchas propiedades. Entonces, ¿en qué se traduce esto? En la baja o acomodamiento del precio. Del precio de los valores locativos, exactamente. Y además, los consumidores del servicio se van a ir encontrando con una mayor cantidad de opciones, cosa que hasta ahora, hasta la sanción del DNU, no se daba. ¿Qué es lo que debe tener en cuenta aquella persona que está por firmar su primer contrato y aquellos que tienen que renovar el contrato? Bueno, primero tiene que negociar, hablar. De eso se trata el espíritu del DNU, ¿no? La libertad del mercado, la libertad de las partes para fijar todas las condiciones. Uno dice, sí, pero el propietario o la inmobiliaria, como se dice, está en una posición de poder respecto al inquilino. Bueno, esto no es tan así. Tomemos un ejemplo. Tenemos un departamento que lo ponemos en alquiler o lo ofrecemos en alquiler en 200.000 pesos. Y el departamento de al lado, el propietario dice, no, yo quiero 500.000 por un departamento. Está bien, porque son hacia las reglas del libre mercado. ¿Qué va a suceder? Este departamento, 200.000, se va a alquilar permanentemente y este va a quedar totalmente rezagado hasta que el propietario tiene que aceptar y va a adecuar a un valor razonable. Que es el valor, como se dice, como dicen los economistas, es el valor que fija el mercado. No lo fija ni el propietario individualmente, ni la inmobiliaria, ni el inquilino. Sino que es el mercado, como se dice, como señalamos recién, que va a fijar los valores para cada unidad o tipo de unidad. Bien. A la hora de renovación de montos de alquileres, ¿qué tiene que tener en cuenta uno cuando firma el contrato? No, primero ver la posibilidad y capacidad de pago que tenga cada uno, ¿no es cierto? Eso es fundamental para evitar conflictos a mediano o largo plazo. Hoy, con la vigencia del DNU, todo lo que pacten, todo lo que acuerdan las partes, es ley para las partes. No es como antes que fijaba pautas, la 2737, fijaba pautas de las cuales ninguna de las partes podía salir y que incluso terminaba siendo perjudicial para el propio inquilino. Bien. ¿Los contratos mínimos son de dos años? No, puede firmar por el plazo que quieran. Sugerimos a los corredores inmobiliarios, a los propietarios, establecer ese rango de contratos por dos años, ajustable en forma trimestral por el índice que quieran. Ajá, bien. Se sugiere también el IPC, o sea, el costo de vida, que se le llama comúnmente. Trimestral. Trimestral o semestral. Bien, que serían dos veces en el año. Exacto. La actualización. Y puede ser menos de dos años, pero es lo que se sugiere. Se puede hacer el contrato por menos de dos años, no es como era antes, sino que, insisto, todo lo que las partes acuerden es ley para las partes, siempre que no exista una excesiva postura por parte del propietario, o del inmobiliario. Es lo que se llama un abuso, un marcado abuso. Incluso es tan ley entre las partes, lo que estipule para el contrato, que ni siquiera los jueces pueden llegar a modificarlo. Bien. Estas modificaciones están dentro de los contratos que sean firmados a partir de la puesta en vigencia del DNU. Para los contratos firmados con anterioridad y que todavía, tal vez, resta uno o dos años de alquiler. Se rigen por la ley que estaba vigente al momento de la firma del contrato. En eso no se puede modificar. El DNU alcanza a los contratos celebrados desde el 29 de diciembre hasta que, bueno, el Congreso se despida, si es lo haga caer o lo ratifique. La mirada, entonces, es ciertamente positiva hacia la vigencia de este DNU. Positiva. Y este lo va a notar en mediano plazo el propio inquilino porque se va a encontrar, insisto, con mayor oferta y posibilidades para alquilar. Ricardo, muchísimas gracias por este tiempo y seguramente vamos a seguir de cerca el movimiento del sector inmobiliario. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.